Hola ¿Qué tal chicos? Pues nada, lo prometido es deuda y os prometí que iba a empezar a subir vídeos explicando las distintas materias y lo primero que quería hacer sobre todo era un primer vídeo de introducción intentaré hacerlo lo más comprimido posible para que no se haga un poco espeso y lo primero que quería hacer era explicaros un poco lo que yo utilizaba para poder estudiar la primera cosa que utilizaba sobre todo era el atril para evitar sobre todo dolores de espalda yo utilizaba este de madera que lo compramos en los chinos, o sea que no hay más sobre todo porque es más grande y tenía también uno metálico pero solo me permitía una hoja entonces yo prefería tener las dos hojas para poder ir viendo y pasando las páginas a la hora de estudiar por primera vez sí que es verdad que se lleva a cabo sobre todo subrayados anotaciones y entonces no utilizaba el atril porque me ponía en la mesa para poder hacerlo sí que es verdad que las segundas y las terceras vueltas y a partir de la segunda siempre he utilizado el atril y me ha evitado muchos dolores de cuello y muchos dolores de espalda ¿vale? eso es lo primero luego en segundo lugar yo tenía una forma de organizarme para poder saber concretamente los temas que llevaba, las horas que estudiaba y cómo iba evolucionando sobre todo esto lo cogí de mi preparador porque me lo explicó y es verdad que cuando empiezas la primera vuelta te puedes pegar ocho horas a veces o nueve horas con un tema y el problema es que cuando bueno yo iba a vueltas no iba a rastre entonces cuando volví a coger un tema que a lo mejor hacía unos meses que no lo veía en vez de a lo mejor nueve horas me costaba siete pero claro decía dios mío siete horas otra vez me hundía en la miseria un poco lo que pasa es que tenía una forma de organizarme que me hacía ver que aunque no hubiera gastado o sea aunque hubiera estado siete horas no estaba nueve y entonces también me motivaba entonces yo tenía bueno de güey y de pu pero no pasa nada y tenía un cuaderno que apuntaba absolutamente todo entonces el primer día de mi oposición fue el 18 de septiembre del 2014 vale empecé un jueves entonces yo me ponía aquí absolutamente todos los días de cante empecé el 18 de septiembre del no sé si se ve muy bien empecé el 18 de septiembre del 2014 y tarde estuve estudiando ocho horas y veinticinco minutos vale entonces cada día me apuntaba las horas que hacía entonces más o menos controlaba que no estuviera un día demasiado dispersa o haciendo recados o que me dijeran cosas sino que intentaba sobre todo hacer mis horas y apuntarlas si no cumplía las horas pues no me iba a tomar algo o no hacía nada vale entonces yo iba apuntando los distintos días no se ve muy bien pero vamos ya os lo he explicado iba apuntando los distintos días jueves, viernes, sábado domingo descansaba lunes, martes y miércoles y apuntaba las horas como veis hay gente que me ha preguntado obviamente cuando se empieza es imposible estudiar 14 o 15 horas al día además yo estudié 14 o 15 horas al día los ocho meses antes de tener todos los exámenes si no estudiaba 12 y pico o sea es imposible llevar el ritmo que lleve yo al final si no tienes unas fechas marcadas porque no puedes yo no tenía ni días libres vale entonces yo lo que hacía por ejemplo es que el miércoles que eran los días el miércoles que eran los días que cantaba así se ve un poquito me ponía el tema que me preguntaba el preparador y la hora de cante eso simplemente pues para controlar más o menos las horas porque no tenía una concreta y como me lo habían dicho pues el primer día me dijeron que tenía que hablar más despacio que tenía que hacer los artículos más perfectos y no pararme porque el primer día empecé a hacer el tema y me paré porque no sabía seguir vale entonces lo bueno de ir poniéndose las horas nada más empezar y si no lo habéis hecho al principio hacerlo posteriormente es para que veáis que realmente vuestra capacidad de concentración y de horas de estudio va subiendo yo empecé 8 horas y 25 minutos el primer día y creía que me moría y fui pasando a 9 horas y media a 11 o sea aquí tengo dos años y pico puestos y al final llegaba a pues a ver por donde están las últimas veces pues ya siempre pues solía hacer 11 horas y media 10 horas y media 11 vale entonces que no os preocupéis porque a veces decía yo las horas que estudiaba y la gente decía yo no puedo a ver yo empecé con 8 horas y 25 minutos que no hacía más vale y eso por un lado por una parte por la parte de atrás me ponía eso y luego por la parte de adelante desde el primer día el día 18 de septiembre del 2014 lo que hacía era civil yo empecé con civil y puse tema 1 y puse las horas que me costó me costó 7 horas y 25 minutos estudiarme el tema 1 y lo hice el 18 de septiembre del 2014 que se consigue con esto pues mi preparador me explicaba que era lo que se llamaba el vaso de cerveza medio lleno vale que es que tú te estudias un tema y ves que te ha costado la primera vez 7 horas y 25 minutos y dices madre mía entonces yo la siguiente vez que volví como mi sistema era de vueltas fue el 12 de enero del 2015 hacía ya unos meses que había dejado o sea que había dejado ese tema estancado porque me había dado toda la vuelta de derecho civil vale entonces la segunda vuelta este tema era el 1 y era más fácil y se ve más la diferencia pero el segundo tema me costó 2 horas y 50 minutos que pasa que yo al ver que me costó 2 horas y 50 minutos si no hubiera tenido la referencia de 7 horas y 25 hubiera dicho madre mía es la segunda vez que me lo estudio y tardó casi media mañana en estudiarme un tema pero entonces siguiendo esta forma vi digo vale tardó 2 horas y 50 pero es que la primera vez tardé 7 horas y 25 minutos entonces realmente puedes ver el cambio vale luego cuando llevas ya muchas vueltas el cambio no es tan grande pero si que puedes ver desde la primera vez que te estudias un tema a cuando ya llevas 12 vueltas bueno 14 hice yo en civil la diferencia es bastante grande vale y luego también lo que me apuntaba era pues si por ejemplo el tema 2 me lo preguntaban en el preparador lo hacía una cruz y ponía la fecha en la que me lo habían preguntado vale para tener todo súper controlado y la verdad es que este sistema de organización a mi me ha servido muchísimo esto por una parte vale que son los cuadernos luego por otra parte también tenía un cuaderno chiquitito que lo que me apuntaba era bueno sobre todo esto lo hice ya en épocas cuando tenía exámenes vale entonces yo me ponía me ponía las semanas y lo que hacía era pues me ponía las semanas y los bloques que me tocaban pues aquí me tocaba constitucional administrativo general administrativo local hacienda local y laboral penal vale entonces el sábado me tocaban tantos temas y aquí me ponía el número máximo de temas esto sobre todo es para poder perdón esto sobre todo es para poder ir viendo los temas que te vas estudiando y ir viendo la progresión sobre todo para las semanas que te tienes que ir haciendo yo la verdad es que me sirvió muchísimo a la hora de los exámenes este por ejemplo fue ves aquí ya fue una de las semanas más complicadas que tenía que era cuando iba a tener los exámenes y llevaba aquí lleve 46 temas esta semana y te sirve mucho para poder ir viendo cada día los temas que te estudias y poder organizártelos vale porque hay preparadores que sí que te dicen concretamente los temas que te tienes que estudiar pero a mí simplemente me daban como una orientación del número de temas de civil tantos de penal tantos y entonces yo lo que hacía sobre todo era pues que si me tenía que estudiar 20 temas y había 4 temas por ejemplo que era un bloque de civil que eran muy parecidos y me costaba mucho pues en la semana me los repartía me los ponía en la libreta y entonces así la verdad es que podía más o menos organizarlo mejor si queréis ya os explicaré más concretamente lo de la libreta y sobre todo para gente que tenga exámenes más pronto porque a mí me sirvió muchísimo esta forma también de ir organizándome por una parte la libreta grande simplemente para saber el número de horas y controlarlo y por otra parte esto es como mi agenda vale llevando el número de temas para saber concretamente los temas que me estudiaba cada día y qué temas eran y el número total de temas vale bien en tercer lugar lo que quería también era explicar bueno mi forma de organización de los temas hay gente que tiene los libros carperí que son los que generalmente estudian bueno judicaturas y fiscalía y yo tenía temas llenan apuntes entonces yo tenía blogs que me los compraban los chinos y esto por ejemplo pues era la la primera bola de derecho civil vale entonces por ejemplo pues me los organizaba pues como si estuviéramos en el colegio con dosieres y lo que sí que hacía era que me hacía un esquema de cada uno de ellos este es el tema uno digamos este es mi esquema y siempre me apuntaba los minutos que me costaban vale en mi oposición son cinco el primer examen son es oral es una hora y son cinco bolas y mínimo diez máximo doce minutos a ver puedes hacer también en un tema diez y en otro trece en otro pero mínimo diez entonces yo sobre todo lo que hacía era dejarme todos los temas en trece minutos y cuando hacía el examen en función del tiempo que viera pues poder disminuir porque siempre es más fácil disminuir materia o contenido que tener que aumentar porque no lo has hecho suficiente entonces yo recomiendo no dejar los temas justos vale bien una vez explicado la forma de organización también yo siempre estudiaba con el programa vale sobre todo para ir viéndolo cuando tengáis una convocatoria nueva descargaros el nuevo programa porque muchísimas veces hay pequeñas cosas que cambian y no te das cuenta pues por ejemplo en mi tema de constitución en el tema 26 pues me añadieron una cosa de la autonomía local vale y fue en la nueva convocatoria entonces esto es mirarlo porque hay veces que una simple tontada de por ejemplo en un tema de civil me acuerdo referencia a la mediación me di cuenta en la segunda vuelta y imagínate que te pasa en el examen pues por un epígrafe que es una simple referencia te puedes jugar un examen vale entonces esto también para mi era muy importante siempre con el temario solía comprobar generalmente a no ser que no tuviera tiempo cada vez que me volvía a tocar un tema comprobaba las leyes y estaban en vigor el siguiente vídeo que quiero hacer es para poder explicar como se buscan las leyes en el BOE y en el BOA porque yo soy de Aragón y ir mirando también las nuevas actualizaciones y las partes que puedan estar derogadas vale bien en segundo bueno en penúltimo lugar mis cronómetros vale este era bueno de hecho creo que no he quitado ni la última hora que hice que fueron 13 horas y 26 minutos de estudio con este cronómetro lo que hacía era me marcaba las horas de estudio que además en Instagram pues veis que subía a veces fotos me ponía me levantaba a las 6 y media de la mañana y me ponía a las 7 y lo que hacía era empezar poniendo poniendo las horas de estudio entonces que hacía empezaba a las 7 le daba a iniciar y no lo tocaba el móvil por supuesto lo tenía en el baño entonces lo dejaba allí todo el día y luego al mediodía lo cogía cuando se tenía que ir a hacer pis y tenía que ir a hacerme un café o cualquier cosa lo paraba porque esto eran horas efectivas de estudio aquí no estaban ni las horas de comer ni levantarte por un café ni el baño esto que significa que te permite realmente observar si estás aprovechando el tiempo y poder ver si has perdido mucho tiempo en ir al baño y mirar el móvil o hacerte un café y te has pegado 5 minutos mirando las agutardas esto sirve mucho y luego quería explicar que yo tengo otro cronómetro que tampoco he quitado el tiempo de mi último examen y es un cronómetro de arrastre que creo que hay gente que no lo tiene a ver el cronómetro de arrastre para mí creo que los que hacen orales es el mejor cronómetro que hay porque no tienes que contar los tiempos ¿vale? entonces si veis vale se ve bien son dos líneas y se inicia y empieza a contar ¿vale? entonces imaginar que estamos cantando el primer tema y son pues 12 minutos ¿vale? no voy a dejar 12 minutos pero ves lo paro y se queda 9 minutos y 9 minutos y 6 segundos bueno 9 perdón 9 segundos y 6 centésimas de segundo y otros 9 segundos ¿vale? entonces ¿qué pasa? cuando yo le vuelvo a dar a iniciar si veis aquí se pone en cero y aquí sigue entonces ¿qué pasa? imaginaros que son minutos ¿vale? lo paro aquí tengo 14 minutos pues imaginar dos temas he cantado y lo que me ha costado el segundo tema que estaba cantando entonces ¿qué te permite? te arrastra los temas arriba y permite que vuelvas a empezar desde cero el primer tema que tienes para contar 12 minutos y te vas subiendo no sé si me he explicado si no ya me preguntaréis pero vamos es para mí lo mejor porque no tienes que encima que estás cantando los temas pensando en que estás diciendo todo bien tener que contar el tiempo y decir vale me he parado en el minuto 12 ahora tengo que contar hasta tal minuto entonces esto te permite que vas contando la cuantía total digamos hasta la hora pero haciendo así clic se te pone en cero y puedes empezar de 0 a 12 el siguiente tema entonces no tienes que estar pensando ni por qué minuto vas ni hasta qué minuto tienes que acabar vale para mí la verdad es que fue fundamental bien y luego ya simplemente para terminar el vídeo quiero decir las cosas que utilizaba sobre todo para inhibirme utilizaba los tapones que creo que lo usé a todo el mundo y luego también a veces utilizaba los cascos vale hay veces que si llevas muchas horas los tapones a mí me llegaron a hacer herida entonces me ponía a veces los cascos cuando no tenía demasiado ruido y sí que se oyen cosas pero no se oyen tanto y por lo menos es más ameno vale y luego creo que ya hice un vídeo explicativo en instagram que yo tenía un vídeo de sonido que tenía formas o sea tenía sonidos de lluvia de truenos de agua de mar para un rato está bien sobre todo si por ejemplo tienes a alguien arriba que está andando o que está hablando y lo oyes y no te quieres poner los tapones porque estás cansado pones eso y realmente tapa el sonido o sea no es que ni va a la habitación sino que al escuchar eso te centras en ese sonido y la verdad es que sirve no muchas horas porque si no acabas con la cabeza como un bombo pero sí que sirve vale y ya simplemente la última cosa aunque yo creo que esto es más personal bueno yo utilizaba sobre todo los distintos bolis lo hacía por colores sobre todo utilizaba creo que ya lo dije la primera vez las pinturas ¿por qué? porque yo no utilizo los subrayadores por el hecho de que son los colores es una tontada pero son los colores más fuertes vale entonces estos subrayadores de pintura que son amarillo y fosforito yo utilizaba el amarillo el azul para los ejemplos y el verde para los artículos y simplemente al tener un color más pastel pero que también te sirve para subrayar hacía que a mi vista no se me cansara tanto vale pero esto yo creo que es más personal y nada pues este ha sido mi primer vídeo espero que os haya gustado y el siguiente intentaré hacerlo la semana que viene para formas distintas formas de buscar en el BOE para saber sobre todo bueno en el BOE y saber la distinta forma de buscar vale así que un besito chicos ¡Gracias chicos!